A la fecha de este video, Vengadores, Guerras Secretas, tiene una fecha de estreno prevista para el 7 de mayo de 2027. Marvel aún no ha resuelto del todo su próxima alineación de Vengadores. El camino a la próxima película de estos superhéroes, que será Vengadores, Dinastía de Kang, continúa formándose a medida que el universo cinematográfico de Marvel nos entrega nuevos proyectos cada año. Jeff Lovness y Michael Waldron, guionistas de Dinastía Kang y Sacred Wars respectivamente, siguen trabajando en la historia y no se ha avanzado mucho en el guion. Actualmente, la escritura debió detenerse por la huelga de escritores. De todos modos, esto no evita que se filtren las ideas que el estudio está teniendo en cuenta para las películas. Por medio de Scoopers con buenos registros en filtraciones de Marvel, hemos conocido muchos detalles sobre las futuras películas de los Vengadores. El 14 de agosto, el insider Can We Get Some Toast compartió el siguiente tuit. Antes de las huelgas, Kevin Feige se acercó a Andrew Garfield para que apareciera su Spider-Man en Avengers Secret Wars. Can We Get Some Toast se trata de una fuente aprobada y de cierta confianza. Tiene una tasa de precisión del 73% en rumores y filtraciones de Marvel. Muchos de ellos aún no pueden ser comprobados, pero innegablemente se trata de una de las fuentes más fiables de la actualidad. El reporte sobre Andrew Garfield fue respaldado por dos fuentes importantes, entre ellas My Time To Shine Hello, una fuente de confianza, con una tasa de precisión del 80% en rumores y filtraciones. La otra fuente fue Alex Pérez del medio Cosmic Circus, una fuente de primer nivel, aprobada y muy fiable, con una tasa de precisión del 83%. Esta, de todos modos, no es la primera vez que escuchamos información sobre el posible regreso de Andrew Garfield. El 14 de diciembre de 2021, sí, hace dos años, My Time To Shine Hello había revelado en Twitter como primicia que Marvel quería a Toby y Andrew para Vengadores Guerras Secretas. Ha pasado mucho tiempo. Ahora conocemos que Marvel avanzó con la idea y el líder se ha reunido con Andrew Garfield para convencerlo. Aunque debe ser tomado con pinzas, por el simple hecho de que no afirman su aparición. Sin mencionar que la película se encuentra en las etapas tempranas de escritura. El reporte habla sobre una reunión entre Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, con Andrew Garfield, previo a la huelga de actores, para hablar sobre la posible aparición en la película. Hace pocos días, Daniel RPK compartió el siguiente reporte. Antes de las huelgas, Hugh Jackman tuvo una reunión con Kevin Feige para hablar de que Wolverine tendrá un papel importante en Avengers Secret Wars. Más tarde, My Time To Shine Hello afirma el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en un rol importante en Secret Wars. Esto demuestra que Kevin Feige, durante la pausa del guión, se ha reunido con más de un actor para conversar sobre su retorno. Y esto demuestra que el regreso de Andrew Garfield no puede ser confirmado aún, a diferencia de Hugh Jackman, cuyo regreso para Secret Wars fue un rumor vigente desde finales de 2022, por lo que potencialmente el actor haya firmado un contrato para dos proyectos, junto a Deadpool 3. Por lo que conocemos sobre la idea principal del guión, es que el estudio quiere hacer de Avengers Secret Wars una especie de Avengers Endgame, pero con el multiverso en lugar de viajes en el tiempo. En vez de ir a puntos clave del UCM, como hicieron en Avengers Endgame, viajarán a universos clave del universo Marvel. Diastia Kang tendrá a los nuevos Vengadores como protagonistas, mientras que Secret Wars será principalmente desde el punto de vista y se centrará en los héroes de otros universos. Secret Wars no será sobre cameos de anteriores actores. Estos personajes tendrán un rol y forman parte de una historia importante para el universo cinematográfico. Son regresos con un sentido y que tienen un verdadero plan atrás. ¿Qué pasará con Tobey Maguire? Como bien mencioné anteriormente, el 14 de diciembre de 2021, My Time to Shine Hello había revelado en Twitter como primicia que Marvel quería a Tobey y Andrew para la película. A principios de enero de 2023, la misma Scooper compartió el siguiente tuit. Sí, Tobey Maguire y Hugh Jackman se encontrarán y lucharán juntos en Secret Wars. Estas ideas pueden cambiar una vez que se termine la huelga y lleguen a un guión final. Pero de eso se trata leer rumores, especialmente de una película cuyo guión no está terminado. Pueden ser ciertos, pueden estar errados o ser ciertos, pero las ideas pueden ser descartadas. Lo seguro es que las personas que lo están revelando tienen un gran registro y son delicados con la información. Si escuchan algo tan trascendente como el regreso de Andrew Garfield, sin dudas lo comproban con más de una fuente antes de lanzarlo al público. En mi opinión, veremos a Andrew Garfield en Secret Wars. Todo parece indicar, según los rumores de fuentes muy fiables, las conversaciones parecen estar bastante avanzadas. Luego de la huelga, conoceremos la verdad. Los invito a ustedes a dejar en los comentarios su opinión. ¿Veremos a Andrew Garfield? ¿Creen que tendrá un rol importante en Secret Wars? Gracias. 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 Gracias.